Présteme atención, mis amores, porque Mauricio Figueroa, un actor galán de los años 70, 80. El primer galán que hubo en Colombia, colombiano fue. 74 años. Es decir, con la historia de la televisión. Míralo ahí con María Céa, arrancaron juntos. Ajá, y él asegura que sus canas son el imán de atracción para mujeres en el país. De todas las edades, a mí me consta, a mí me pasa igual. Ajá, bienvenido Mauro Figueroa, roa roa. Galán de galanes de la televisión colombiana, Mauricio Figueroa asegura que a sus 74 años sigue despertando pasiones entre sus seguidoras. Pues no sé, pero a mí me pegan unos agarrones en la calle, unos jalones de brazo. Las veteranas, que ya son pues mis fans, 60, algunas de 70, otras de 50, otras las de 70 tiran a decir, es que yo me acuerdo mucho de usted porque mi abuelita me hablaba. Yo las dejo que ellas digan porque tienen o arrugaditas, o ya muy señoras, o muy viejitas. Pero la gente aquí en Medellín es muy cariñosa, entonces se lanzan, te besan, te abrazan y todo el mundo tiene que ver con mi pelo, tiene que ver con mi piel. Y la gente dice, Mauro, pero es que usted no puede ser. Entonces ya es una pelea entre madres e hijas por este cuerpecito. Por herencia, gracias a Dios, por mamá, que fue una mujer absolutamente bella, aquí en la mujer más bella de dentro. Todo el mundo me pone mucho menos edad de la que tengo. Y yo me levanto, es pelucao, con la lagaña no, porque no me dan lagaña, pero me miro en el espejo del baño y digo, soy una chimba, estoy una chimba. No es vanidad, es lógica, me siento tan bien, porque a veces veo compañeros míos que están como tan, no sé si descuidados, o no tienen energía, o no tienen perraquerita, o físicamente están descompuestos. Y me da dolor porque nosotros trabajamos con la imagen, y la imagen es lo que la gente en la calle te hace poner feliz. Pero no todo es obra de la genética. Este carismático actor es estricto, con su cuidado personal. Yo descubrí una cremita hace muchos años, viví en Estados Unidos, y había un invierno muy fuerte, y el frío le empieza a uno a la calada. Y fui con una prima a comprar una crema, y la primera que cogí tenía colágeno, y eso le revivía a uno como las células me hacen masajes esporádicamente. Ahora, yo voy a la playa por 20 días, un mes, y eso sí me protejo, eso sí es el protector para uno quemarse. Y llego a la casa, y me unto el aloe vera y tal, que te humectan, porque cuando tú te asoleas, la piel se reseca. Para el actor, no importa la edad. Sí, su salud física y mental están intactas. Sin embargo, aunque el número de años vividos siga aumentando, él afirma que seguirá siendo un adulto chévere. El tiempo fue pasando, y yo no me fui acabando, y entonces, por lo menos interiormente, y lo que yo siento, es eso. Yo no me veo decrépito, para absolutamente nada. Entonces, se han agarrado los años, porque los años pasan, y uno sabe cuántos años tiene, y esto, yo no voy a jugar a decir que no tengo, que... No, no, no. Entonces, pero lo más bello de la vida, y el regalo más grande que le pueda dar uno a la vida, es que le lleguen los años, pero con salud mental, y con una frescura física, con ánimo, con energía, con mental, con la mente febre. A ver, hijita, qué te dijera yo, la verdad no sé. No, mentiras. Mira, para hablar seriamente, yo soy chocho. No soy viejito, pero soy chocho. Posiblemente un viejo chocho, pero bonito. Bonito. Entonces, pues, lo uno por lo otro. ¡Para, Mauricio! Yo voy a decir, Mauricio, que tú eres el Maluma de los ancianatos. El Maluma de los ancianatos. Te están a la gana porque Maluma es bizcochón, ¿eh, María? Un hombre muy atractivo y puedo decir, sin temor a nada, al que dirán que lo recuerdo desde el momento que era el gran galán de las telenovelas en Colombia, que era un hombre absolutamente espectacular. Yo creo que fue el primero que salió, que posó con una pantaloneta. Tanga. Tanga salía en los periódicos, en las revistas y todo, y era un espectáculo de hombre y sigue siendo un hombre... Cuando todo era un escándalo. Cuando todo era un escándalo, ¿no? ¿A ustedes no les parece que él es como de ese estilacho de Sandro de América? Sí, sí, sí. Es que ese es... A cantar siempre de lo que tiene. Contemporáneo. Contemporáneo, sí. Y además tiene pelo. Y ese era el prototipo de belleza de los hombres que aún hoy siguen siendo muy bellos. Y hoy regresa. Sí, sí. Y hoy regresa el prototipo Sandro. ¿Quién creyera? Sí, 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 sí. No, es un hombre espectacular, sobre todo. Y muy querido, de verdad, por todas las señoras de este país que seguramente lo recuerdan desde esa foto en esa tanga. Y les voy a decir una cosa. Ustedes lo ven actuar, ustedes lo ven en teatro y ustedes dicen... Sí. Cómo es verdad que el talento se profundiza con la madurez. Madura parejo. En la actuación es una cosa fascinante. Sí, señor. Sí, señor, así es. Gracias. 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 Gracias.